En esta ocasión el tema es muy rico porque vamos a hablar de amistad que se fraguó en una familia de migrantes. O sea, es que Noemí y el Imelec migran de Judá a Moab. En todos estos viajes me imagino que llegan a un pueblo desconocido y con sus dos muchachos, Kelión y Malión. Esto es bien curioso. En el caso de nosotros, ahí vamos a ir contando porque en realidad Dios no nos dio una nuera. Dios a nosotros nos dio una hija. Y primero hubo esa relación de amistad, de cariño y luego pues sucede lo que sucede y entra a ser parte de la familia. Pero hablando de una familia como la de Noemí, yo me imagino que llegan a vivir en un país extraño y con solo ellos cuatro. Recordar que son judíos que desarrollan una vida práctica de fe. Así es que tienen que haber realizado su sabato, su... Todas estas cosas del culto hebreo, ¿no? Claro. Y ellos consiguen esposa de lo que había. Habían moabitas, mujeres lindas y ellos cogen a Orfa y a Ruth para sus esposas. Y se desarrolla una relación. Porque recuerda que las muchachas no se iban con ellos como ahora, que hacen su lugar bien lejos de la suegra. O sea, no. Ellos tenían que convivir con el núcleo familiar de Emilek y Noemí. Y ahí empieza a desarrollarse una amistad. El mundo de las relaciones es muy difícil. Donde hay dos seres humanos ya hay un problema. Claro. Y el mundo está lleno de eso, de problemas. Hay que ver el contexto en que se desarrolla esa amistad. Porque hablar de Ruth, hablar de Orfa, estamos hablando de caracteres desarrollados en un ámbito pagano. Y vienen a vivir en un núcleo familiar diferente. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Y entonces, en esos 10 años donde queda viuda y pierde a sus dos hijos, ella desarrolló en ese contexto ese efecto de salar, de bendecir y de marcar a esas que llegaron a ser sus hijas. Las esposas de Kelión y de Malión. Entonces, vemos que las dos jóvenes tuvieron una linda relación con su suegra. Hay algo muy importante que ella empieza a decirles a las, no les dice nueras, les dice hijas. ¿Qué clase de familia era la que trabajaba Noemí? Ella trabajaba con su fe. Porque habría que ahondar mucho. Pero Orfa también la amó. Cuando pasa todo lo que pasa en el trayecto de esos 10 años y ella decide regresar a su tierra, a su parentela, las dos deciden venir con ella. Y la primera vez la devuelve. La segunda vez le dice, miren, pero nosotros tenemos un problema. Y Orfa decide volver más que a su tierra y más que a su parentela. La Biblia dice, vuelve a sus dioses. Quiere decir que los 10 años de terapia espiritual no le funcionaron. Llegaron a su alma, pero no a su espíritu, no a lo profundo de su corazón. Porque en la segunda que le aclara las cosas, ella decide regresar y dejar aquella que le decía mamá. Y decir, tu Dios será mi Dios. Pero ella regresa, ella vuelve a sus dioses. Pero queda esta, Orfa regresa, pero queda Ruth que le dice, no, 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 un momentito. Ahí vemos hasta dónde entró la fe del Dios de Noemí al corazón de su hija, de Ruth. Y ella le dice, no, no, yo voy contigo. Y se las pinta bien feas. Porque cuando uno se la pone bonita, vas a llegar a una tierra prometida. No, vas a ir a una tierra que no conoces, a los que no son tu pueblo. Y no sabemos qué nos espera. Pero ella le dice, no, 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 no. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que yo llamo una conversión profunda en el corazón de una gran mujer que ya la veía como su verdadera madre. Y vemos la dependencia. Se viene, llegan a la tierra y ahí ella obedece y alcanza, alcanza a levantar la simiente para honrar el apellido, honrar la familia. Y Noemí vuelve a tener familia. Queremos presentar a nuestras hijas por las cuales oramos. Bienvenida Ruth Elizabeth. Bienvenida María Nela, Nelita. Muchísimas gracias. Gracias por dejarnos participar. Nelita, tú, ¿cómo te sentís en esta nueva relación? Agradecida con Dios, porque sabemos que Dios tiene propósitos maravillosos con nuestra vida. Y creo que las más grandes bendiciones es saber que cuando entregas tu vida al Señor, en medio de cada paso que das, Dios tiene un propósito. Y bueno, es un honor saber que eliges, Dios elige para nosotras una nueva familia. Así es. Y mi pequeña aquí, Ruth Elizabeth. Y vea que tiene hasta el nombre Ruth Elizabeth. Yo recuerdo que un compañero me habló de la iglesia, yo fui. Y yo llegué a ese lugar y cuando mis pastores me dieron un abrazo de bienvenida, yo sentí como, estoy en casa. Y fue hace como año y medio, más o menos, un poquito más de año y medio. Y fue como llegar a casa, ahí me quedé y de ahí no me fui más. Y nadie te va a sacar de ahí. Ahora ya no. Ya no. Sí, porque ya ellos ya se casaron, civil. Y yo recuerdo que cuando al tiempo yo le dije, Liz, ¿quieres que yo sentí que nosotros te vamos a casar? Sí, eso fue maravilloso, porque recuerdo que fue primero un martes que yo estaba hablando con Martita. Y ella me dijo, no sé qué estábamos hablando, y ella me dijo, yo te voy a casar. Pero no te imaginabas con quién. No se imaginaba con quién. Y después, esa misma semana, el jueves, en el ayuno, el pastor me dijo, nosotros te vamos a casar. Y yo los volví a ver y yo les dije, ¿ustedes sabían que Martita me dijo lo mismo el martes? Me dice, no, y yo les dije a los dos. Pero cuando es en ninguno, no sabíamos con quién. No sabíamos con quién. La mejor manera de tener una relación suegra, madre política, como lo quieran llamar, es como dice la palabra, que fueran hijas. Cuando nosotros hacemos ese cambio en nuestra mente, son hijas, son amadas, son respetadas, como decías hace un rato, porque ellas son diferentes a nosotros, así que como también tenemos que respetarlas. Pero Dios es el que va a sellar esa amistad para que podamos permanecer hasta que el Señor nos llame. Y queremos a ustedes que están ahí, que bendecirlos. Y como decía Eli hace un rato, que usted puede, si tiene una relación rota, puede pedirle a Dios ayuda. O sea, léase el libro de Ruth, solo hace cuatro capítulos y usted va a encontrar mucha sabiduría en ese libro. Y te bendecimos. Algo que ayuda es tener al mismo Dios. Y las dos tenemos al mismo Dios. Así es que Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta una próxima edición.